... Estamos desarrollando estrategias de medios de comunicación a nivel nacional para fortalecer mensajes como este. Hablando acerca del plesbiscito, plesbiscito, plesbiscito que viene en próximos días. Este tratado de paz comenzó con santería en Cuba, haciendo un pacto en Cuba, en La Habana, y aparte de eso, terminaron en Cartagena con otro pacto satánico. Y esto es abominación a Dios. Humberto de la Calle es ateo, ateos con ateos, produce ateos. Y en este acuerdo estamos legalizando homosexualismo, estamos legalizando pecados. Estamos realizando brujería. Sí estoy francamente preocupado por lo que pueda pasar en este país. Votar no en el plesbiscito. Para impedir que impongan a nuestros hijos la ideología homosexual de género con el pretexto de la paz. Sí hay ideología de género en los acuerdos con las FARC. Que en lo oculto y silencioso va a destruir, nada más y nada menos, que el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Y les gusta que con esto se va a acabar la familia? Nosotros no hemos estado de acuerdo que se negocie la política de género con la FARC. La identidad de género o la identidad o la ideología de género o la perspectiva de género tiene como base, ayer les dije, la promiscuidad sexual. Piensa en tu familia, que irá a pasar con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, con aquellos que tanto tú amas. Es el mismo discurso que nos quiere meter. El socialismo es la nueva ideología que nos quiere meter. Básicamente en estos acuerdos se está hablando de la paz desde el punto de vista marxismo-leninismo. Claro, ellos se están hablando de una paz bajo sus definiciones. Marxismo-leninismo, fortalecimiento militar y toma del poder. La instrumentalización que están haciendo del Congreso de la República es precisamente para que ustedes se despojen de las facultades constituyentes y se las entreguen al presidente y a la FARC. Para nadie es un secreto que lo primero que harán con la reforma constitucional será sacar a Dios de la Constitución. Se quieren meter a reformar el himno nacional. Van a sustituir la Constitución Política de Colombia. ¿Por qué ese cuentito de que nos callen por ser cristianos y que nos digan que Colombia es un país laico y que nos... Eso es mentira. Eso es mentira. Nos van a poner un bozal como si fuéramos perros para no poder hablar, para no poder opinar, para no poder decir lo que está pasando. Eso es mentira. Mentiras. Que Colombia puede estar al borde de un abismo y dar un paso hacia adelante para precipitarse en una caída de la que difícilmente nos vamos a levantar. Mentiras. La Biblia es un libro de guerras. ¿Sí o no? Y si usted es una persona que ha leído la Biblia me puede decir si es mentira o no. Que Dios les prohibió al pueblo de Israel hacer alianzas con sus enemigos. Por eso a mí cuando me hablan de prudencia, yo digo prudencia de qué es. Es que nos están atacando de frente. Prudencia de qué es. Es que estamos en guerra. No nos están mandando flores. Nos están mandando la epitafia a nuestras familias, a nuestros niños, a las siguientes generaciones. Esto es un tiempo de valientes. Esto es un tiempo de pastores. Que deben tomar la milicia de Dios. Porque un día nos alistamos en el ejército de Dios. Guerrear, batallar, para reprender todas las obras de las señalas. No soy de los que toman un texto en la Biblia sin mirar el contexto para sacar un pretexto. 11 millones de dólares por el gordito de Timochenko. ¿Cuánto ofrecen por el de Santos? Deberían también ofrecer plata por ese bandido. Estamos dispuestos a soltar las Biblias y a tomar las armas. No a esa maldad que se viene sobre el país. Señores, en la Colombia que queremos ser pillo no paga. Oremos, concejal. Y dígamosle a Colombia que oremos todos. Y repitan todos desde sus casas, desde sus hogares. Padre Celestial, te entregamos hoy a Colombia, en tu gobierno, para que seas tú quien vaya a las urnas y elija a través de nosotros el futuro de nuestro país, de nuestra nación, de nuestras familias. Gobierna nuestras acciones, gobierna nuestras decisiones. Te amamos y te bendecimos. Padre Celestial, amén. Debemos continuar luchando por nuestras familias. Retroceder nunca, rendirnos jamás. Ha, ha, ha.